Transformación social para todos con la presencia y el abrazo del alcalde Andrés Porras Vargas y la gestora social de nuestro municipio, Lorena Salinas. Están contentos, lo han pasado súper felices. Pues este es una de las muchas celebraciones que hemos hecho durante el año, de las diferentes actividades en donde podemos compartir con ellos. Agradezco ese cariño que me tienen, esa demostración de afecto, esos abrazos y sobre todo tenerme en las oraciones, que es bien importante. Continuamos con este programa tan bonito que próximamente tendremos nuestra salida. Entonces, están muy contentos y pues desde la Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de la doctora Yamile Forero pues agradezco todo este trabajo con su equipo de trabajo que hace que realmente los abuelitos se sientan importantes, se sientan contentos y que se sientan sobre todo tocancipeños. Entonces, pues muy contentos de esta actividad del día de hoy. El mensaje de la gestora social. Hoy estamos celebrando algo muy bonito, la verdad, con todos nuestros adultos mayores, que es sus cumpleaños. A aquellos que ya cumplieron y los que van a cumplir en estos meses como son octubre, noviembre, diciembre. La verdad que es muy lindo ver esas sonrisas, es recordar de nuevo el poquete que nos comimos, el vinito que nos tomamos con nuestra familia y por supuesto celebrar con esta gran familia del adulto mayor, con esta gran familia que día a día está con nosotros y que por cuestiones de pandemia hubo un gran tiempo que no los vimos. Pero la verdad que bonito es ver cómo disfrutan la música, cómo les gusta tener su bandita de cumpleaños. Definitivamente es volver a hacer esa etapa de niños cuando cada detallito que nos daban era una celebración. Y la verdad, la bendición, como se los decíamos en algún momento, es así sea con un ponquecito ramo que nos canten en Happy Birthday, pero lo más importante es que nuestros hijos, nuestros papás, bueno, toda la familia y esos seres queridos siempre estén con nosotros. En cada uno de nuestros corazones, en las actividades rutinarias y en la vida misma, debemos tener presentes a nuestros adultos mayores. Son la compañía de nuestros días con su sabiduría, sus consejos y su ternura. La receta mágica para aprender a escuchar y a vivir. Es una alegría muy grande y muy bonita, porque no esperábamos este detalle tan bonito. Esto no es tanto el detalle, sino el modo que nos tratan en el adulto mayor. Muchas gracias a la gente, a los organizadores y en especial a la gestora de esto, que es la gestora de la esposa del alcalde. Estamos muy contentos, muy felices. Y en nombre de todo el adulto mayor, les damos un agradecimiento especial. Muchos saludos y estamos muy felices de celebrar el día de los cumpleaños del adulto mayor. Este año, si Dios me lo permite, cumplo 10 años de estar en el adulto mayor. Ya voy a cumplir mis 70 años. Cuando cumplí 60, no pensé entrar. Estaba doña Claudia y ella me dijo, no, usted no tiene ya más actividad, póngase a hacer algo de disfrutar. Y entonces entré al adulto mayor y han sido como mi familia. Donde he encontrado a mis amigas, donde he disfrutado del campo, de diversión, porque pues acá en el programa hay mucha actividad y motivación. Y nos llevan a pasear, a conocer. También tenemos mucha capacitación de las profesoras. Tenemos nuestras manualidades. Tenemos teatro. Yo estoy en casi todas las actividades. Me encanta. Además, amo mi programa. Lo respeto y lo quiero mucho, porque aquí he encontrado de verdad ese descanso y esa participación de tenerlo todo. Transformación social para todos.